Bueno, finalmente ya vamos llegando aquí al rancho. Aquí vamos llegando, traemos todos los cúconos, traemos los patos. Los tuvimos que mover porque donde estaban, estaban muy chiquitos y ellos necesitan más espacio. Es una hora de camino, ya vienen un poquito estresados, ahorita los vamos a mirar. Este camino está bien fuerte, está pura subida, está en un mero cerro, tenemos que subir todo este cerro que ustedes están mirando arriba. Uy, la verdad pues está, está pesada, la subida está pesada. Esto es Wahr꾸ado, espero que lo haya outfits, yo teď me lo que laступan aquí a las personas a ellas quienes estamos mirando. Os diseños nos Marlí pudimos grabar a las camas más disponibles, hasta la medida más atrer. Y también viví en un metro de elac estão completamente caldense por elastrario que haolen. Os guweisen para abar educationes y, más tus Las lejas significan las buenas das Darknesses, porque esta de las camaras, ¿Cuánto falta? Como un minuto, ¿verdad? Pero ya los patos ya se miran que ya están bien estresados Ahorita nos ponemos, alguien le pone agua, otros le ponen adentro comida y otros sacate El bebé ya está dormido Bueno, ya llegamos, estamos como a 100 grados, 105 Los animalitos ya vienen bien estresados Pero vamos a mirar, ya vienen más Ayer vinimos a componerles todo esto Estuvimos todo el día trabajando en su casa Hoy los traemos, pero honestamente está bien caliente Bien, bien caliente Y pues están un poquito estresados Más los guajolotes, los guajolotes están más estresados que las gallinas o los patos Estamos agilizando el proceso Les digo, mis niños corren porque los animales se miran bien estresados, la verdad Y aparte pues no están acostumbrados de un lugar donde los teníamos Estaba a 70, 75 todo el tiempo Y ahora una hora más para abajo y está a 105 Pues sí, sí, es un cambio notable para ellos Hola Ya sé, tienen hambre y sed Sí, ahorita les voy a dar hambre y sed Hambre y agua Ay no Peco, como peco en la fauna No, solamente los niños tienen, están estresados también mis niños Están los pollitos que quiso agarrar mi niño Y yo sé que también tiene mucha calor Ya traté de ponerlo en el agua y creo que sí le gustó Aquí les acabamos de poner el agua Ya se están refrescando Les pusimos agua, tantita comida para que no comieran mucho Los mandarin ducks también los juntamos Ellos es la primera vez que se van a juntar con los grandes Están bien chiquitos, esos no crecen tanto Mucho duro, ¿verdad? Todo el abduo Ya, ya está Me gusta que se es un peor, ¿verdad? No voy a pedir más Amigo No voy a pedir más y ahora sí ya la van a estrenar los patos por primera vez ya les tengo mi bebé y ahora los está felices felices de estar en el agua prendimos el generador para también prender nosotros el aire acondicionado y esto hace un ruidazo que hasta los animales vinieron a mirar a ver qué estaba pasando porque tampoco ellos están acostumbrados a tanto ruido finalmente ya todos están calmando ya todos están en la sombrita está todo bien ahora sí ya me voy a llevar también a los niños a mirar los animales al zoológico y pues ya todo aquí se mira más que tranquilo todos están ya ya felices y pues ya me quedo también yo tranquila porque ya tiene un espacio más grande ya por fin se acabó el ruidazo que tiene el generador aquí miramos algunos flamingos miren qué bonitas pies tienen tan grandotes y ahí está uno bebé el otro bebé mamá tiene bebé y la otra tiene bebé y están bien contentos los bebés allí están muy chiquititos bien preciosos que me quiero llevar uno para mi casa ay no 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 qué pensamientos los míos bueno pues este es todo el recorrido no hay muchos animales y luego este no está muy grande este zoológico es un zoológico muy muy pequeño pero aquí me voy con los pollitos de mi bebé que mi bebé compró cinco pollitos todos son son embresitas y pues mi niño quería cuidar sus propios pollitos y aquí están las muchachas ponedoras muchas gracias los espero pronto hasta luego aquí les dejo los pollitos hasta luego bye bye